¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Amazonas? Quizás piensas en bosques, tribus, animales salvajes, bichos raros, pirañas carnívoras, etc, etc. Y la verdad, yo también pensaba lo mismo. Es por ello que decidí ir a explorarla de primera mano y conocer un poco más sobre ella. Así es que, sin más palabreo, comencemos con este video. ¿Qué tal, señor Lino? Bueno, mis ñaños, al que acabamos de saludar es al señor Lino, quien será nuestro guía por esta travesía en el Amazonas. ¡Vamos para allá! Ahora mismo estamos partiendo desde el río Nanay, que es uno de los tantos afluentes que tiene el Amazonas. Lo que pasa aquí es loquísimo, porque resulta de que justo en esta parte se da inicio al río Amazonas. Es la división entre el río Amazonas y el río Nanay. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues por el color del agua. Por un lado tenemos el marrón, que es del río Amazonas, y por el otro lado tenemos un color mucho más oscuro, que vendría a ser las aguas del río Nanay. Es increíble cómo la naturaleza se divide en esa parte, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes pensarán de que estas aguas están de este color, porque están sucias, contaminadas, pero no, nada que ver. Resulta de que dentro de estas aguas hay muchos microorganismos, etcétera, etcétera. Y estos no son compatibles y se dividen. Aparte de ello, el agua del río Amazonas se caracteriza por ser barrosa. Es por ello el color marrón también. A todo esto, la pregunta del millón. ¿Qué es el Amazonas? En breves palabras, el Amazonas es una región de pura selva, de puro bosque tropical, que abarca países como Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Surinam, Guyana y Perú, que es el territorio en donde nos encontramos ahora mismo. Por cierto, si es que se me olvida algún país, háganmelo saber en los comentarios porque no lo sé todo. Es más, el Amazonas es considerado el río más caudaloso de todo el planeta Tierra. Qué gran título, ¿eh? Y por si no fuera poco, también se dice de que es el más largo de todo este mundo, con más de 7000 kilómetros de distancia aproximadamente. Ahora bien, debo recalcar de que lo último que acabo de decir no es nada confirmado porque hay un debate con el río Nilo, ya que algunas personas dicen de que el Nilo es más largo que el Amazonas y otros dicen lo opuesto. Bueno, es todo un debate, pero es uno de los más grandes, ¿eh? Eso sí está confirmado. Hemos apagado el motor del bote para que se den cuenta de que a pesar de que el motor está apagado, el bote se sigue moviendo por el caudal del río. Miren cómo se mueven esas aguas marrones del Amazonas. Ahí pueden ver algunos restos de los árboles que el Amazonas se ha comido porque cuando el caudal aumenta, el Amazonas jala todos los árboles que hay en los bordes. Por ejemplo, allá no sé si logran ver. Hay como un tronco entero de un árbol. ¿Qué está sembrando o algo? Sí, está va a sembrar manín. Ay, miren, ahí está. Estos son los huequitos que se han sembrado. Lo pone aquí, en estos huequitos. Todo ya está ya. Todo está sembrado ya. ¿Solamente manín? Manín. Ahí estoy sembrando chiclayo. Esto o eso de allá son cultivos de chiclayo, que es como un frejol. ¿Usted dónde vive? Yo vivo acá al frente, en el barrio Florito. Lo que vemos allá al frente es el barrio Florida del que habla la señora, cruzando el río. ¿Saben? Cuando el caudal aumenta, pues obviamente todo esto de aquí se inunda y no siembran nada. Ahora están aprovechando porque el caudal está abajo y están sembrando maní, chiclayo, etcétera y etcétera. ¿Saben? Me comentan que justo donde estamos viendo ahora mismo se encontraba hace mucho un barrio. Barrio Escabildo. Según tengo entendido, ese era el nombre. La cuestión está en que ese barrio desapareció por completo porque cada año que pasa el Amazonas va agrandándose aún más y se come pedazos de tierra. En este caso se comió a un barrio entero y lo desapareció. Me dicen de que no hubo pérdidas de vida, pero sí pérdidas materiales. Y es así, uno no puede luchar contra la fuerza de la naturaleza. En este caso, la fuerza del Amazonas. Por ejemplo, en años anteriores, el Amazonas llegaba justo por aquí. Pero miren, a día de hoy ya abarca más espacio. Sin duda, la región amazónica es gigantesca porque si fuera un país, sería considerado el noveno más grande de todo este planeta. Una locura. El delfín, lo vieron, lo vieron, ahí estaba. Ni bien estamos ingresando al río Amazonas, ya vemos delfines. Ahí está, miren, miren. Ey, qué afortunados somos porque acabamos de ver dos delfines del Amazonas. No de cualquier lado, del Amazonas. Según lo que me cuenta el señor Lino, en las zonas más alejadas del Amazonas, hay personas que viven aisladas. Y si es que hay oportunidad de conocer a alguno, pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Pero ojo, me advierte de que no hay que confiarnos mucho porque en estas zonas más alejadas y vacías, también suceden robos. Por ejemplo, el señor Lino me dice de que en esta zona suelen robar mucho los motores de los botes. Porque eso cuesta mucho, es de mucho valor en esta zona. Esta zona de acá ya está bastante desolada, pero si se percatan, ahí al fondo, quizás no lo noten, hay una casa. Hay personas que viven. Vamos a acercarnos a ver. ¿Qué tal? Buenas. ¿Me podrían mostrar su casita? Sí. ¿Sí, normal? Ajá. Sí. Esta es su cocina. Es mi cocina. Nosotros también somos nuevos, aquí no estamos tiempo. ¿Cuánto tiempo vive acá? A ver, aquí estamos recién ocho meses. ¿Cuántas personas viven acá? Conmigo somos tres y dos muchachos, jóvenes, a su tamaño. ¿Dos niños? Ajá. Esta es su cocina, miren, la cocina de leña. El plátano maduro, más plátano por ahí, las ollitas. Este es el ambiente de la casa, todo hecho completamente de madera. El techo es bastante alto, como gran parte de las casas de la selva, miren. El techo está hecho de harina y si se percatan, este es un segundo nivel y ahí está una hamaca donde duermen, eso vendría a ser su cama. Por acá también tenemos otro segundo nivel, que es un cuarto, ¿no? Sí. Es un cuarto donde descalzan. Ahí guardamos las cositas. Y por acá tienen salida al bosque, miren. Están en pleno bosque, no hay vecinos alrededor. Todo esto es selva, selva tropical, viven en el Amazonas. Me dicen que para subir a sus habitaciones tienen que colgarse porque no hay escaleras aquí, o sea, tienen que trepar. Chequeen, por acá saltas, te agarras del palo y ya subes a tu cuarto que está ahí arriba con la hamaca. O sea, tienes que ingeniártelas para subir. ¿Usted también sube de arriba? No, yo subo. Mis hijos suben. Ah, los jóvenes. Ajá. ¿Usted dónde duerme? Acá. ¿Pero dónde se echa? ¿Aquí en el suelo? Sí, aquí se extienden los sábanos para echar acá. ¿No tiene un colchón? No tenemos eso. Tiende esto de acá encima de la madera y ahí duerme en el suelo. ¿Y por qué vive lejos de la ciudad? Para hacer la chácara. Sembramos nada más, esto lo que ven, macho y los yucas, maíz. Maíz ya no hay en bendito. ¿Cómo es? No me imaginaba de que estuvieran viviendo aquí en el Amazonas aislados, sin vecinos, lejos de la civilización, en medio del bosque, de la selva. Miren, para que tengan un panorama más amplio, esta es la casa de la señora. Por acá atienden su ropa y alrededor solamente vemos árboles de plátano. Y enfrente tienen vista a todo el Amazonas. Lo pueden ver ahí. Aquí lo que sobra es fruta. Ahí está, plátano, más árboles en pleno bosque. Todo esto está alrededor de la casa de ellos. ¿Se imaginan vivir así en la selva con el sonido de los grillos, de los insectos, de los animales? En medio de la naturaleza. No me esperaba que hubieran personas que vivieran así en el Amazonas. Es impresionante. Esta corteza de caña brava le preparan un trago, un trago exótico. Así como para mí, a mi edad se va yendo, le tomo y... ¿Y ese efectivo? Ese claro. ¿Usted ha probado? Sí, para tomando eso. Es que yo hago deporte todavía y paro tomando eso, el 21 raíz con la jengibre regional. Todos los días, uno, uno, así uno. No hay calor de que mi edad me duele acá. Me duele donde me patean, ¿no? Yo voy a llegar a los 60. ¿Qué deporte hace? Fútbol. Todo lo que hago en esa persona. Ahí nos despedimos de la señora. Ya se va, ya. Y ya veo venir esos comentarios que dicen, Franz, le hubieras donado algo a la señora, que eres un racaño, eres malo, etcétera, etcétera. Y a ver, no tengo por qué dar explicaciones, pero lo voy a hacer para evitar malentendidos. Yo siempre que voy a lugares así y veo que alguna persona necesita apoyo, siempre llevo algo. Y dono, siempre lo hago. Pero no lo grabo, porque no es mi obligación. No estoy obligado a grabarlo. Entonces, dejando esto claro, obviamente dejé un apoyo a la señora. Ahora sí, continuemos con este recorrido por el Amazonas. A medida que seguimos avanzando, seguimos viendo personas dentro del bosque amazónico. Eso quiere decir que es algo común que las personas decidan vivir aislados de la ciudad e instalar sus casas en el bosque amazónico. Por ejemplo, ese botecito que vemos ahí varado en la orilla indica que alguien debe estar viviendo dentro del bosque. Mi guía me dijo que ha visto un bufeo colorado, que es un delfín rosado, pero ya no lo veo yo. Yo no lo he visto, mejor dicho. Parece que ya se ocultó porque escuchó el ruido del motor. Acá la verdad que le respetan mucho al bufeo colorado, ¿no? Acá sí le respetan mucho. ¿No se lo comen? No, 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 al bufeo colorado no. Si le agarran así en mallas, lo agarran en bolsa y le sueltan. Hay bufeo colorado, si hay del blanco y del colorado, del bufeo blanco, del grandote. A eso le cazan y vuelto por la grasa. Y es buenazo para los bronquios, para la remedia y medicina acá los bufeos. Esto es sorprendente. Lo que vemos enfrente, esa estructura celeste, es una iglesia evangélica, bien aislada. Para todas aquellas personas que vivan internadas en el bosque, pues ahí está la iglesia. Uf, hasta acá llega la religión, imagínense. Me imagino que los creyentes llegarán a misa en bote, ¿no? Supongo, ¿no? O si no, ¿cómo? Vean por aquí, el Amazonas derribó ese árbol. Lo pueden ver y ahí hay otro árbol derribado. Y acá otro árbol más derribado por el Amazonas. ¿Usted se metería al Amazonas? Al Amazonas no, el Amazonas ni respeto. Aquí en el Amazonas hay bastante anacondas. Aquí cerca donde estamos, donde están los movimientos de los botes, motores, están más ansiosos, pero en los lugares que están silenciosos y son agresivos. Es peligroso. ¿Y no solamente el anaconda? ¿Puede haber cualquier otra cosa? Cualquier otro tipo de animales. Otros peces grandes también, igualitos. Te ve, te jala y te enchapa y ajan, ¿viste? A los Amazonas les respeto. A pesar de que se llegue aquí de la selva. ¿Han desaparecido personal? Sí, en la unión de la anaconda con Amazonas, ahí una vez se llamaba allá dos militares, cuando había playa, cuando la unión estaba así bajo, como eran militares, decían, a ver, a ver, a ver quién haba mejor. Se iban contra la corriente. Ya había un momento de que golpean así y eso absorbe hacia adentro. Esos dos cuando estaban yendo así, a ver, esa vayan, ese remolino. Hasta el día de hoy no hay los dos nadadores. No se diga más, vamos a entrar al Amazonas. Está frío. Tengo que estar agarrando esta cuerda, porque como el caudal es fuerte, me está jalando para allá. Miren, me dejo y me jala, me jala, me jala. Y yo no sé nadar bien. Está fresco el agua, ¿eh? Como que acá uno no puede nadar con facilidad. Tiene su dificultad nadar aquí en el Amazonas. ¿Cómo se llama el pez que me dijo que se te mete por el ano? Es el canero. Lánzeme la soga, que me estoy yendo para acá. Sí, sí, sí. Me estoy alejando, miren. Me está jalando el caudal para el lado de atrás. Y va a tener que arrancar el motor el señor Lino, porque si no, me pierdo acá. ¿Se imaginan que ahorita venga una boa y me jale para abajo? No creo, ¿no? Con todo lo que nos ha contado el señor Lino, uno se asusta quizás, se perturba la mente, pero agregánseme la cuerda, que me estoy yendo. No, hijo, avance un poquito más. Se tiene que acercar con el motor, porque si no, ahí está, tiene que llegar con el motor. Ahora sí. No puedo ver lo que hay debajo del agua, porque todo está marrón, el agua es turbia. Así que vamos a sumergir la cámara, para que ustedes vean qué tal se ve. Me comentan. Oigan, sí, cuando estaba en el agua, sentía que algo me tocaba, me daba ligeros toques por el cuerpo. No lo sé, quizás sea mi imaginación, y no era un ser viviente, sino era una ramita de árbol, porque hay muchas ramas por ahí, entonces quizás sea eso. No lo sabemos. Todos hemos escuchado que el Amazonas es un lugar peligroso, por las pirañas, las anacondas, las boas, las miles de especies que viven aquí, en esta región. Pero lo que sí me llamó la atención, es que mi día me cuenta acerca del pez canero, o pez candirú, que es uno que se te puede meter por el pene, o por el ano, y hasta incluso te podría causar la muerte. Hay dos tipos de caneros, hay el canero que chupa la sangre, que es como el pez del badre, y el otro canero es transparente, que te puede entrar por el pene, o por el ano, y si llega al intestino, ya fuiste ya. O sea, prácticamente invisible. O sea, no parece, pero así clarito, nomás es, ¿no? Es chiquito. Chiquito, no es chico, nomás es... Y según dicen, eso es atraído por la orina, ¿no? Cuando hay donde hay, pues ya te acerca por la orina. Eso quiere decir de que orinarse dentro de las aguas del Amazonas es una pésima idea. Imagínate, podrías atraer al pez canero. Pero ojo, esa es una especie de mito o leyenda que se mueve o se escucha mucho por estas zonas. Vean, lo que tenemos aquí son las famosas playas amazónicas que tienen arena, miren. Es arena negra, oscura. Y las aguas del color característico del Amazonas. Se siente como cualquier playa. Se siente la arenita fina. Qué rico. Parece que tuviera pequeñas olas como en el mar, ¿no? Pero no, este es el río. Y en la parte trasera de la playa, toda esa zona llena de bosque. Debo admitir que está lindo, ¿eh? Vean, aquel hombre acaba de pescar. Ahí lo tiene en su mano, un pescado bien fresco. ¿Qué tal? Está aquí pescando. ¿Qué ha pescado? Cuatro. ¿Cuánto ha pescado ya? Recién uno. Más de diez ayer. A ver, vamos a pasar al otro bote. Ahí. Uy, bastante. Vaga ya agarraba. Vean, ahí están los bagres. Ahí lo pone. Parecen gatos. Ajá. No te hace nada, ¿no? Ya, no. Porque hay que chascar todas sus espinas. Ah, ¿tienes espinas? Sí. Pues duele. Este tienes que quebrarle. Si no, te pica. Y duele. Duele, ¿no? Sí. ¿Eso lo pescas para consumo? Para consumo es... ¿Qué haces con el bagre? Guiso, chilicano, sudado, o mazamorra. ¿Mazamorra también? Claro, ajá. ¿Este qué? Este es un... Cavaritas. Miren eso. Cavara ese. ¿También te puede hacer daño? Claro. Este tiene sus cierres en los cantos. Si tú le aseguras aquí y aquí te enganchas. Tienes que chancarle para que no te inca. Tiene cierres. Como el cerucho, así como este. Y te puede cortar, ¿no? Sí, te lastima los deditos. Usted ya tiene experiencia, ¿no? Sí. Son gustos estos pescaditos. Son ricos. También para caldo. Claro. ¿Cuántos pescados va allá? Habrá unos 10 quizás, sí. ¿10 pescados? ¿Desde qué hora está acá? Entre 2 horas quizás. ¿2 horas 10 pescados? Pero grandecitos, ¿eh? Sí. Miren estos pescadotes ahí. El señor dice que lo ha pescado con carnada de lombriz. La lombriz es la carnada. Este es el lombriz. Ahí está. Ahí tiene la lombriz. Adiós. Adiós. Cuídese. Sí, ya. Bien, ahora vamos a intentar pescar pirañas. Esos peces de dientes filudos muy famosos aquí en el Amazonas por lo peligroso que son. ¿Qué es lo que tiene ahí? La tripa del pollo. Tripa del pollo me dice que es la carnada. Sí, la carnada. La carnada de la profundidad. Ya lanzó el anzuelo. Hay que tener paciencia acá, ¿no? Sí. Sí, hay que tener paciencia. Ahí si el señor Lino siente que algo le jala la cuerda, pues va a tener que tirar hacia arriba. Porque posiblemente sea una piraña. ¿Escuchamos algo? Creo que sí. Creo que sí. A ver, a ver. ¡Uy! Este es conocido como la mota. ¿La mota? La mota, no es padre. Parece bagre, ¿no? Así como agarrar al señor, pero es diferente bagre. Esta es la mota, no tiene espina. ¿Tiene bigotes? Este sí se puede agarrar así, sin miedo. Este es suave, este no pica. ¿Y este tamaño está ideal? ¿Está bien o muy pequeño? Esto, esto crece así. Este es el tamaño. Ah, ¿crece gigante? Ajá. Están pequeños todavía. Ahí está la mota. Se va de nuevo, más suavito, natural. Me cuenta el señor Lino que la otra vez pescando encontró peces que ni siquiera él conocía. Y es que en el Amazonas hay una infinidad que ni los mismos locales conocen todos. Es más, se estima de que a día de hoy hay alrededor de 3.000 especies de peces conocidas. Ojo, conocidas. Las desconocidas, pues, ni siquiera sabemos el número. Eso es evidencia de lo desconocido y misterioso que son estas aguas. Ahora nos hemos movilizado debajo del puente Nanay. Este es el puente más largo de todo el Perú. Y por acá me dicen que es buena zona para sacar pirañas. Vamos a ver. Qué chévere, miren, allá al fondo se formó el arco iris. ¿Logran verlo? Es lluvia, está con lo que viene. Sí, lo que viene es lluvia porque el cielo está gris. Y así de impredecibles el Amazonas, las nubes grises y empezó a caer la lluvia. Así, de la nada, de golpe. ¡Pum! Escuchen cómo suena el techo, con el golpe de las gotas, con las gotas de lluvia. Esto es el Amazonas, así es la selva. Por allá podemos ver la zona del puente Nanay. Pueden verlo completamente tapado por la neblina, ya que las intensas lluvias están fuertes por ahí. ¿Cómo le llaman? ¿Guarmi lluvia? ¿Guarmi lluvia? ¿Guarmi lluvia le llaman? Ah, mujer jodida. ¿Mujer jodida? Sí, mujer jodida. Bueno, ahora no se puede pescar, ¿no? No, ya, sí, ya. Y eso está viniendo. Y eso está viniendo. Lo que estás viendo no es esto, sino lo que está viniendo ahí. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Lamentablemente, la naturaleza nos jugó una mala pasada una vez más. Así es que dimos media vuelta para la retirada. Bueno, bueno, a pesar de que sólo conocimos un pedacito de todo lo que es el Amazonas, me pareció una experiencia muy chévere, muy bacán. Ahora sí, me despido. Nos vemos pronto aquí o en cualquier parte del mundo. Chaufa.